La copia barata de Mane de Acapulco Short de MTV Sin embargo, la exuberante modelo se la ha pasado hablando de Manelik cada que tiene oportunidad, situación que ha molestado a los fanáticos quienes de plano consideran que se quiere colgar de su fama. Aunque al fin lograron preguntarle a Mane qué piensa sobre Gaby y se descosió hablando y poniéndola en su lugar. Punto. En entrevista con Gerardo Escareño, esto fue lo que expresó, dicen que Gaby es la copia barata de Mane de Acapulco Short Mane así le respondió a Gaby de Enamorándonos.